quien fuera en su momento intendente de Montevoy y ahora que va nuevamente por el cargo del contador Fabricio Mota. ¿Cómo estás Fabricio? Buen día. Hola Ricardo, buen día para vos, buenos días para toda la gente de la radio y para toda tu audiencia. Ojalá que la gente nos acompañe el domingo en las urnas. La cuestión es que estamos muy lindas, muy lindas. La verdad es que estamos muy contentos desde el justicialismo por esta campaña que hemos realizado. Les recuerdo a la gente que primero hemos pasado por una interna donde nuestro candidato y todo nuestro equipo, bueno, tuvimos la suerte de triunfar en esa interna. Y después ponemos a trabajar en el 14 de julio con una tarea muy ardua. Pero la verdad es que estamos muy contentos y trabajando muy fuerte para estos cuatro días que restan hasta que sigue la veda electoral. Con un proyecto Ricardo, donde nosotros plantamos la bandera del cerimón y la familia como eje central de nuestras propuestas. Creemos que Montevoy es un pueblo donde ha venido creciendo muy fuerte en todo este tiempo, desde la avenida nueva de la democracia hasta este momento, en lo material. Y se merece ya una mirada mucho más humanística y social importante para que todas las clases sociales crezcamos al mismo ritmo. Y cuando hay necesidades que se deben plantear, revista a todo lo que hoy la sociedad demanda y que por ahí en estos últimos años no se han tenido en cuenta. Así que bueno, ese momento es nuestro eje principal de campaña. Además se observó en la campaña que hablan de nuevas ideas, de nuevos equipos, sumar gente a este proyecto. Realmente he visto y observado que han realizado un trabajo muy estructurado, muy homogéneo. Pero que en definitiva, bueno, contempla toda la pluralidad que tiene la comunidad de Montevoy. Sin lugar a dudas, el 80% de la lista es gente nueva. Gente que no ha participado activamente en la política. Esto lo hemos generado a partir de que esa gente nueva trae nuevas ideas. Por eso nuestro eslogan es nuevo equipo, nuevas ideas. Bueno, necesitábamos sumar al justicialismo de Montevoy y un montón de personas que tal vez hacían actividades en instituciones o actividades como profesional, empleados. Lo hemos sumado a nuestra lista, a nuestro equipo. Y el 80% de la lista, reitero, es gente nueva. Y el 70% de los que están en la lista son gente con menos de 40 años. Porque la verdad que el justicialismo de Montevoy siempre ha tenido una mirada importante hacia la juventud, hacia los jóvenes. Dándonos posibilidades. Así me ha tocado a Carlos Macelli en su momento. Con 32 años ser intendente. A Sergio Tocali con 35 años. Y a mí, con 32 años también, asumir responsabilidades. Y nosotros, bueno, de hecho hemos planteado esta campaña con gente nueva que nos trajeron nueva. Y que la gente de Montevoy lo está reconociendo. La verdad que estamos muy contentos por el apoyo que estamos recibiendo a diario cada vez que recorremos las casas de nuestro pueblo. Claro, y en este caso particular, bueno Fabricio, seguís teniendo la juventud. Pero tenés la experiencia ya de un mandato. Y por supuesto, volcando en favor de la comunidad todas estas nuevas ideas y proyectos. Concretamente, alguna cuestión concreta. En el tema viviendas, por ejemplo. ¿Cuál es el planteo hoy por hoy para la comunidad montevoyense? Mira, nosotros sabemos de la necesidad. El último que hizo un barrio de vivienda aquí en Montevoy. La introducción del año 2008, 2007, perdón. Que fueron 100 viviendas. Desde ahí Montevoy ha tenido un crecimiento y hay una demanda, como surgen en muchos lugares. Pero en Montevoy la verdad que se ve, es impresionante la necesidad de vivienda. Entonces nosotros en materia de obra pública fijamos una estrategia que se nos contamos los montevoyenses. Queremos construir 100 viviendas en los próximos 4 años. Como para paliar esta situación. Proponemos la rebaja del 30% en los impuestos. En Montevoy se ha incrementado en 4 años más del 220% en las tasas municipales. Y nosotros proponemos una reducción del 30% porque vemos que en el presupuesto hay gastos innecesarios. Desde nuestra óptica que se puede reducir. Proponemos que el hospital vuelva a ser el centro de salud que era cuando nosotros nos fuimos. Hoy en Montevoy nuestro hospital no hace partos, para que tengan una idea. Y la verdad que eso es para las mujeres es fundamental y estratégico tener un centro de salud donde el hospital, entre otras las cosas, vuelva a ser el parto. Yo tengo 40 años y nací en ese hospital. Hoy no podemos darnos el lujo de no tener eso. Volver a tener atención las 24 horas. Dar una pelea muy fuerte con equipos interdisciplinarios y unos verdaderos equipos interdisciplinarios en el tema de adicciones, violencia de género, que son los temas que se vienen. Generar becas de estudios para los jóvenes. Volver a abrir la escuela de oficio que se abrió en mi gestión y que lamentablemente no se continuó. Tenemos toda una mirada importante en el ser humano y la familia. Estamos pensando en que Montevoy, que es una población que reconozco, está bien, ha crecido, tiene muchas cosas. No podemos perder la vista de extenderle la mano a los que necesitan o a las problemáticas sociales que traspasan a todas las clases sociales, Ricardo. Porque la verdad que tenemos que fortalecer el vínculo familiar. Hoy tengo dos reuniones con los centros educativos de Montevoy, donde nosotros creemos que las docentes hay que acompañarlas en el jardín con equipos interdisciplinarios. O sea, la docente no es la docente que solamente enseña, sino que se transformaba en muchos casos en la primera madre y en la barrera de contención. Y ahí tenemos que estar ahí con el Estado, acompañándola con equipos interdisciplinarios en cada colegio, apoyando con recursos, porque nosotros creemos que la educación es la herramienta de transformación. Vamos a tener esa mirada. Si la gente de Montevoy me apoya el domingo, sabe cuál es mi proyecto, yo no le he mentido, le he dicho la verdad de lo que vamos a hacer y la gente lo va a aceptar. Vamos a tener una mirada humanística, una mirada de apoyo a lo social. Tenemos que fortalecernos para que Montevoy siga creciendo, la sociedad debe estar unida y la gente debe crecer al mismo ritmo en su conjunto. Además, conozco acerca de la gran fortaleza y el trabajo enorme que has logrado en tu gestión junto a todas las instituciones de Montevoy. Mira, Ricardo, Montevoy es admirable el crecimiento que ha tenido en las instituciones. Ese crecimiento de las instituciones se ve reflejado en el crecimiento del pueblo. Nosotros tenemos dos clubes extraordinarios, tenemos sistemas cooperativos que funcionan a la perfección, tenemos centros educativos de alto nivel que se preocupan. Ahí está la fortaleza de Montevoy. Nosotros somos garantía, nosotros somos garantía de buena relación, somos garantía de que vamos bien con todos. Porque cuando nos tocó governar, nunca tuvimos problema con ninguna institución. Al contrario, siempre que se presentó un conflicto interinstitucional, nosotros fuimos los mediaderos para que las instituciones sigan progresando. Lásicamente hay que destacar las formas de trabajo, el hecho de honestidad y responsabilidad. Por eso nosotros hemos recorrido una por una todas las instituciones para decirles que el proyecto que nosotros planteamos de cara a los próximos cuatro años, más que nunca va a necesitar el apoyo de las instituciones de Montevoy. Porque nosotros teniendo la mirada, digamos, de la concepción desde lo social. Y para que lo social crezca, el Estado solo no lo puede hacer. Entonces le hemos planteado que nosotros necesitamos su apoyo. Y eso lo han visto con buenos ojos. Y nosotros creemos que la sociedad de Montevoy el domingo va a votar. O por un modelo, digamos, que no es de inclusión, un modelo con una mirada distinta y una forma diferente de gestionar el municipio. Porque lo que nosotros estamos planteando en cada una de nuestras propuestas es una nueva forma de gestionar un municipio. Y creo que la gente nos va a apoyar el domingo. Estoy seguro que nos va a acompañar. Porque han comprendido lo que nosotros le estamos haciendo ver de cara a los cuatro años. Ciertas necesidades que hace bastante tiempo no se ponen en discusión, en la mesa de discusión, y que le va a traer muchos beneficios al ser humano y a la familia de Montevoy. ¿Cómo van a continuar, Fabricio, con la fiesta nacional de la siembra directa? ¿Le van a seguir dando el impulso, la difusión? ¿Ustedes que fueron los creadores de esto que hoy es tan emblemático y es la marca de Montevoy a nivel nacional? Hola, Ricardo. Si no a nivel nacional. Pero ya que esta fiesta y este trabajo mancomunado con Itay va a continuar. Vamos a incrementar la relación con otras instituciones. Pero la fiesta nacional de siembra directa va a ser nuestro sello. Y otro sello que nosotros queremos incrementar, Ricardo, y ya lo voy diciendo, que la gente que nos escucha en Montevoy la razón, Montevoy se va a transformar, si nosotros empezamos a ganar a partir del 10 de diciembre, en un polo de la salud. Montevoy es una comunidad que hoy, en salud, marca una tendencia. Y a partir de ese lugar, desde ese polo que quiero generar de salud, porque tenemos muchas cosas que otros no tienen, como en un hospital italiano, Montevoy se va a elegir como una localidad modelo en la salud, en la formación de salud. Pronto hicimos un convenio en el cual he participado, para que sean los médicos generalistas, vengan aquí a hacer su especialidad. Y así sucesivamente, yo creo que Montevoy, capitán nacional de la ciudad directa, el polo de la salud, va a ser generadora de empleo, y ver bien se come una localidad modelo en esa materia. Fabricio, gracias por el contacto, bueno, lo mejor para el domingo, bueno, y sabemos ya que los montevoyenses dan ese verdadero ejemplo de fortaleza cívica, va a ser una jornada ejemplar, la del próximo domingo no tengo la menor de las dudas. No, yo te agradezco a vos, Ricardo. Recuerdo cuando me hiciste la primera nota, allá cuando empecé a trabajar en la municipalidad, recuerdo con mucho gusto una nota que me hiciste también en el marco de la FISPA nacional de la ciudad directa, te agradezco, y a todos los montevoyenses que me están escuchando, pedirle el apoyo para el 14, que van a apoyar al ser humano y la familia, este modelo que tiene en el trabajo y la educación, el futuro de nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias, saludos a todos los que están en la radio y la audiencia.